Bueno, bienvenidos a otro episodio más de Batman Arkham Knight Y sigamos, a ver Ahí está el tanque Debo escanear su blindaje en busca de debilidades A todas las unidades Unidad Cobra enviada al sector 3 Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para escanearlo desde lejos El Batmóvil no es el dueño de la calle Ya tengo la parte trasera Tengo que escanear Ya he analizado esta sección Parte derecha escaneada Ahora, ya he analizado esta sección Otros aliados tuyos cayeron delante de ti Antes que ella ¿Cuántos más deben morir para que caiga el telón de tu errada cruzada? Las armas del Batmóvil no podrán perforar el robusto blindaje del Drone Cobra Y su potencia de fuego podría reducir el coche a chatarra con pocos disparos Al menos tiene un punto débil El escape trasero del Drone lleva directamente al núcleo de energía Un disparo certero con el cañón de 60 milímetros del Batmóvil debería bastar He de ponerme fuera del alcance de los tanques antes de llamar al Batmóvil Vale Puedo seguir los movimientos del Drone con el radar Y colocarme detrás para dispararle al tubo del escape ¡Gracias! 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 No quedan más como ella. No queda ninguna. ¿Qué pasó? No es obvio. El hombre construyó sobre ellas, las marchitó, privándolas del sol. Si encuentro las raíces, ¿las harás crecer? Se han perdido, enterradas bajo este monstruo de hormigón. ¿Cómo...? A plantas más grandes, raíces más profundas. Espera. Encontraré cómo liberarlas. ¡Gracias! Lucius, necesito rastrear un viejo sistema de raíces. Discurre a gran profundidad. Estoy seguro de que podré preparar algo, pero me llevará su tiempo. Venga a la Torre Gwyn cuando esté listo. Gracias, Lucius. Alfred, ponme el día sobre los más buscados de Gotham. Veamos. Nightwing ha estado rastreando otro camión del pingüino. Sin duda le llevará hasta otro al hijo. Y a librar a la ciudad de Cobblepot y de su invasión de armas. Se está cometiendo un atraco en el banco de Gotham de Chinatown. Las grabaciones de seguridad confirman que los autores trabajan para dos caras. Tal vez el señor Dent haya perdido su moneda. Sea cual sea el motivo, hay que detenerlo. Gracias, Alfred. ¿Dos caras y el pingüino sueltos por nuestra ciudad? ¡Vamos a saludarles! ¿Entonces qué cuello vamos a arrancar primero? ¡No! Me he jugado con un vigilante que llevaría primero al murciélago. El perdedor le dirá al caballero de Arkham que estaría mejor que un capa. Alfred, voy al aparcamiento de la Torre Güell. A ver qué se le ha ocurrido a Lúcius para localizar la planta de aquí. El señor Fox aún no le ha fallado. ¡Enviando apoyo! ¡Aguanta! 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 ¿Pero qué? ¡Es el murciélago! ¡Va detrás! ¡Fuera del coche! ¡Venga! Lúcius, abre la puerta del aparcamiento. Creía, creía que ya estaba aquí, señor Wayne. Debe de haber un error en el sistema. Lo comprobaré de inmediato. Señor Wayne, hay una brecha en el perímetro. Tenemos invitados inesperados. Durará. ¡A la Torre, Wayne! Estoy en su trato. Drunkman va pirateado. ¡A la Torre, Wayne! ¡A la Torre! ¡A la Torre! ¡A la Torre! Ha alcanzado a un dron. ¡Lintaje intacto! ¡Diamond Bump desconectado! ¡Flaqueo con dron iniciado! ¡Battler pirateado! ¡A la Torre! ¡A la Torre! ¡Contraataca! ¡Diamond va caído! ¡Batman ha eliminado un Ranger! ¡Batman no está! ¡Lo he perdido! ¡Encontradlo! ¡Ya! Parece que será el último, señor Wayne. Su mejora está lista. Recójala cuando guste. Estoy equipando el Batmóvil con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre, señor Wayne. Lance un pulso y el ordenador de abordo generará una imagen de lo que haya escaneado debajo. Y sí, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas, si es que están ahí. ¡Batman no está! Lucius, no queremos otra incursión. Bloquea el edificio y transfiere la producción remota a Alfred. Considéralo hecho, señor. Disfrute con la jardinería. Amo Bruce, me temo que esos drones solo eran el comienzo He detectado un gran contingente de vehículos que se desplaza de Founders Island al norte y sur de la ciudad El caballero de Arkham está cerrando la trampa Estoy listo Muy bien, señor Ya te tengo Piedra, he encontrado la forma de rastrear las raíces bajo Sigue las raíces, ellas te llevarán a tu destino He perdido uno, pirateado Puedo sentirla, Batman, acércate más No está muerta, solo olvidada Puedo reerla de vuelta No pares, se está despertando de un largo sueño ¡Nos disparan! ¡Conmigo no va a funcionar eso! Alfa ha destruido la unidad drone de Kingston La oigo Llorando, atrapada ¡Conmigo no va a funcionar! ¡Piedra! Están atacando mi planta ¡Protégela! ¡Seguid disparando, que caiga! Sí, señor ¡Mantened el perímetro, que nadie se suba al tejado! Puedo hacer su corteza dura como el acero, pero dame tiempo Tendré cuidado ¡Prepárate para la descarga! ¡Conténlos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Voy a abrirte! ¡Que no se acerquen! ¡Vamos, pégame si te atreves! ¡Debo eliminar a los que atacan la planta de hiedra! ¡Necesito tiempo! ¡Déjame ir para boca! ¡No pares ahora, Batman! ¡Devuélveme esta! ¡Protégela, Batman! ¡Sólo un poco más! ¡No queda mucho! ¡No queda mucho! Ya está Ha madurado del todo Debería ser capaz de neutralizar la toxina del espantapájaros Esperemos no comprobarlo Quédate en los jardines Te avisaré cuando cambie la situación Alfred, dime que has encontrado el aguacero Ojalá pudiera, señor Pero hay muchísimas interferencias Imagino que se trata de un intento deliberado de camuflar sus movimientos Haz un análisis del ejército del caballero Claro, señor, pero necesitaré tiempo Envía los datos al vato ordenador de los estudios de cine cuando acabes Sí, señor Entre tanto, hay numerosos casos abiertos que exigen su atención Alfred, me dirijo a los estudios de cine Prepara el análisis de la fortaleza del caballero de Arkham en Founders Island Ya es hora de que contraataquemos Bien, señor La guarida del león espera Bueno, voy a dejar aquí este vídeo Vamos por el porcentaje número 53 Más o menos por la mitad de... Solo de la historia Así que espero que os esté gustando Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Alfred, me dirijo a los...